Estamos transmitiendo para ustedes desde Tecate, Baja California, en vivo. ¡Ya conocen las noticias! Ahora les contaremos la verdad. Pues ya están pidiendo ahí algunas voces la dimisión de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Así es, amigos, hoy que es día jueves, viernes, perdón, viernes 8 de mayo del 2020. Pues esta noticia la estuvimos checando en varios medios de comunicación. Y pues ya están pidiendo ahí la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Ahí anduvimos investigando por las redes sociales y nos topamos con un video que le pretendemos pasar a continuación. En donde Alexander Backman, un periodista, da lectura a esa carta. La vamos a pasar a continuación para que usted escuche de su vida a vos qué es lo que están solicitando para que limita a Andrés Manuel López Obrador. Ponmela, por favor. Yo creo que ya los mexicanos ya despertaron. No, yo no me puedo esperar porque es un mentiroso. Primero, a que él se someta a revocación de mandatos. Yo no estoy a favor de eso. Creo que merece un juicio político por el juicio de la convención. Las graves violaciones de la Constitución son el mejor sustento legal para removerlo del poder. Pero hay una carta que ellos escriben aquí, voy a poner en la descripción de este video, en el primer comentario anclado, la liga a esta carta. Voy a poner la carta y la liga para que tú vayas, copias la carta, el texto, o aquí mismo de la descripción copia y mándalo por correo electrónico a los correos electrónicos que vienen más abajo. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, mayo de 2020, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los mexicanos, en nuestro carácter de ciudadanos integrantes del pueblo, esencia y origen de la soberanía nacional, señalando para recibir notificaciones de la respuesta nuestra, petición del Diario Oficial de la Federación, las páginas de internet oficiales de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y del Poder Ejecutivo Federal, los diarios de mayor circulación del país, en la mañanera y en nuestro correo electrónico, comparecemos para hacer de su conocimiento lo siguiente. Exigimos que dimita inmediatamente al cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ya que nuestra decisión ciudadana como mandantes constitucionales es que usted está despedido, de dicho cargo público, junto con todo su equipo. Se lo exigimos con toda la determinación de nuestra voluntad, en ejercicio de los artículos primero, sexto, octavo, noveno, treinta y cinco, fracción tres, treinta y nueve, setenta y tres, fracción veintisiete, ochenta y cuatro, ochenta y siete, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo veintitrés, punto uno, inciso A, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El artículo treinta y nueve, dice, y aquí lo tengo, artículo treinta y nueve de la Constitución, para que ustedes lo vean, este es inamovible, este en la versión de 1917 y la versión de 2017 no ha cambiado. Pueden pausarles si quieren, pero se los leo. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. We the people, nosotros, el pueblo, todos nosotros, todos nosotros, no unos cuantos, no estos, no otros, todos somos el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. Entonces ese poder que Andrés Manuel tú tienes, dimana de nosotros, no es tuyo, es prestado. Y se instituye para beneficio de este, tú nos debes beneficiar, no lo has hecho. El pueblo tiene en tiempo, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Inalienable. Inalienable right. Este término, inalienable, viene de la misma Constitución de los Estados Unidos, una de las mejores constituciones jamás hechas, si no es que la mejor. Inalienable significa que nadie lo puede quitar porque Dios no lo dio. Dios, inherentemente o inalienablemente, nos entrega esos derechos, esos poderes, de poder, poder, poner y quitar a quien se nos dé la gana. Continúo leyendo. Además, queremos que sepa que tiene nuestra completa autorización para renunciar antes de que termine el mes de mayo del año 2020. No lo piense más, es por el bien de México. Sus actos, negligencias y omisiones como empleado de México se traducen en errores graves en las áreas de economía, salud, seguridad pública, relaciones exteriores, hacienda pública, cultura, deportes, energía y recursos naturales, comunicaciones y transportes, educación y agricultura. Ha jugado con el hambre y la necesidad de nosotros los mexicanos. Su estrategia es la división y la distorsión de las palabras en el discurso. Ha pisoteado nuestras libertades y la división de poderes. Máxime, máxime que no comprende que es un empleado público que debe servir al pueblo, pero contrariamente se comporta como un dictador que impone su voluntad sobre el pueblo. No necesitamos a alguien que nos diga pretextos todas las mañanas. A México le urgen buenos resultados que usted no es capaz de dar. Se genera un bien común cuando se retiran de los empleos públicos a los sujetos responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos. Se genera un mayor bien cuando se realiza una ponderación entre los formalismos electorales y las causas raíz que ponen en riesgo nuestra vida y dignidad. El pueblo de México se lo demanda porque no ha logrado disminuir el número de homicidios y desapariciones de personas. Este mes de abril fue el peor, el peor en la historia. En lugar de ello, ha contribuido al sufrimiento y dolor de las familias mexicanas y con nuestra decisión impedimos un mal mayor a la población. Ya no te queremos ahí, Andrés. Desde el año pasado solicitamos tu destitución en términos del artículo 110 y 111, pero para agilizar los trámites burocráticos, o sea, pedimos juicio político al presidente de la República. Es por lo que pedimos tu dimisión absoluta del cargo de presidente de México. Es decir, presente por escrito su renuncia ante el Congreso de la Unión. Preséntale. Si necesitas ayuda para redactar, tú renuncie, porque igual, pues, tantos espacios suspensivos y tus letargias que tienes, te podemos ayudar. Y los mexicanos así lo protestamos atentamente, yo en mi calidad de persona y toda la gente que está enviando esta carta el día de hoy a las siguientes direcciones de correo electrónico. Puedes abrir tu correo electrónico, creas un nuevo mensaje, copias y pegas esta carta abierta que la ponemos aquí en la descripción y en el primer comentario y pon tu nombre, al final obviamente hay que afirmarla. Y en el asunto pon en mayúsculas dimisión inmediata. Pon en destinatarios los siguientes correos. Estos correos son los que debes poner. Andrés Manuel, arroba, lópezobrador.org.mx El otro es Mónica Fernández, abreviado Balboa, arroba, senado.gov.mx Laura.rojas, arroba, diputados.gov.mx Y andrés Manuel, arroba, amblo.org.mx Se está pidiendo, repito, la dimisión del presidente de la República de México ya en cartas formales del grupo FRENA. FRENA es el Frente Nacional Anti-AMLO. AMLO se va de México. Ya es algo que está cobrando muchísima fuerza. Vayan a frena.com.mx Regístrense para que reciban avisos. Esto ya va en serio. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información que le estamos dando en Jorge Horta Noticias. Pues nosotros estamos investigando y pues en nuestra navegación ayer nos llegó esta carta precisamente. Pero pues queremos hacerla extensiva a todos nuestros seguidores para que tomen en cuenta la noticia. No estamos pretendiendo manipular a nadie ni obligarlos. Simplemente estamos dando la nota como todo periodista. Y pues esperamos, esperamos que pues esto se realice por el bien de México. Y pues ya, ya con tanta corrupción, la gota que derramó el vaso fue el caso, sin duda, el caso Barlet. Ahí que el hijo hizo 162 millones en una transacción. La corrupción está a todo lo que da en el gobierno de López Obrador. Y esta organización Frena, desde hace un año, está pidiendo la dimisión. Y ahorita, pues está causando gran auge. Creo que ya van 400 mil, 400 mil las firmas que están pidiendo la destitución de Andrés Manuel López Obrador. Pues esa es nuestra nota principal. Por otro lado, queremos darle a usted, Elsa, el conocimiento de lo que es pues la situación aquí en Baja California con el gobernador del estado, Jaime Bonilla. Quien, por cierto, el lunes, el lunes la Suprema Corte dará el fallo para ver si se queda dos años y si pasa a otra votación para que sea a cinco años. Pero eso lo sabremos después. Ahora le vamos a pasar el reporte del Corán. Muy buenos días. Estamos aquí en el Instituto de Movilidad en el este de Tijuana, donde tuvimos la reunión de seguridad este día muy temprano, para darles el reporte de seguridad. Reportamos que en el INAMI, el Instituto y el Centro Integrador de Migrantes, tenemos 152 migrantes, como los he estado reportando todos los días, bajo una supervisión muy estricta de seguridad para que los que entren, los que nos deporten de Estados Unidos inmediatamente pasen por el examen de no contagio, para que no nos contagien la población del Instituto. Todo bien ahí. Guardia Nacional nos reporta que otra vez FedEx, esa empresa que es conocida por la actividad del narcotráfico, otra vez les aseguraron marihuana en diferentes paquetes, en diferentes modalidades. Ahora ya se dedican abiertamente al tema del narcotráfico. No pueden, al parecer, resolucionar este problema. Y andan de ofrecidos, transportando para crear algo de buena fe, transportando los ventiladores, cuando por otro lado aquí en Baja California lo único que hacen es mandar drogas. Por otro lado, les digo que la movilidad ha sido y sigue siendo muy restringida. Tijuana reporta 13 vuelos y Mexicali 6, en total para todo el Estado. Por el lado de los homicidios, reportamos 4, 3 para Tijuana, 1 para Rosarito, a la Baja. Vamos a la Baja, estoy muy contento porque ya tenemos toda la semana yendo a la Baja. Ojalá que así sigamos. Por otro lado, también les informamos que para el 22 de mayo estaremos en la quema de 11 toneladas de droga. Las tenemos programadas para la semana del 22 de mayo. Como ustedes saben, ha habido una serie de acciones donde se ha confiscado droga muy frecuentemente en este mes. Ya para hablar de 11 toneladas, ya estamos hablando de palabras mayores. Y más cuando las empresas como FedEx se dedican a estar transportando con toda la libertad del mundo. Por eso yo sospecho mucho de que se cuelgan, de que están ellos, de donde los protegen para que lo hagan tan libremente y no hayan ninguna penalidad. Yo le pido al gobierno federal poner mucho ojo en esto porque lo hemos denunciado muchas veces y no ha habido ninguna acción, cuando menos significativa, de parte de la empresa FedEx. Es una empresa que cotiza en la bolsa a nivel internacional y anda con esos papelitos. Se me hace que están muy bien agarrados de alguien de ahí arriba. Por otro lado, hoy voy a dar este reporte de la contingencia alimenticia. Si me hacen el favor de poner la transparencia. La primera, aquí están las despesas entregadas en dos diferentes programas. En el 7 de mayo, en Tijuana, 7,381 más 4,390. En Tecate, 1,350 más 70. Mexicali, 5,600 más 300. Rosarito, 1,819 más 40. En Senada, 4,535 más 255. San Quintín, 958 más 50. Y San Felipe, 600 más 60. Para un subtotal de 22,243 y otro subtotal de 5,165. Para un gran total de 27,408 despensas. Uno de los días que nos ha ido mejor en la entrega de despensas. Estoy muy contento porque ha habido mucha aceptación por parte de la comunidad para la recepción de estas despensas. Adelante. Por otro lado, aquí tenemos las barras que siempre reflejamos. Que es la semana 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ahora estamos en la 6. Ustedes ya conocen estas cifras, ¿verdad? De 65 a 80. De 123 a 153. A 172 mil despensas por cada semana. Ahorita llevamos 75 mil 530 en los días que van de la semana 6. Para un total de 672 mil 685 despensas entregadas a 672 mil y fracción de familias. Y si tomamos en cuenta que esos números se multiplican por 4, El total de que ustedes pueden sacar la cuenta es de 4,24,2,2,4 millones de personas han sido beneficiadas por estas despensas. En las llamadas más frecuentes, pues seguimos del 1 al 5. No se ha movido. Básicamente ese es el porcentaje de la frecuencia y las causas. De gente que fue afectada por el COVID-19, que perdió su trabajo, estuvo afectada por su trabajo, pues es el 22%. Madres solteras el 21, el 19 de adultos mayores, el casi 15% de pequeños comerciantes o pequeños comercios y personas con discapacidad el 13%. Y otra vez, 852 ayuda. 852, 29, 832. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Porque muchas veces nos hablan, nos escriben y nos ponen que no contestan. Les marcan a las 7, 8 de la noche o les están marcando a las 7 de la mañana. Pero este call center abre de 9 a 6 de la tarde. Y pues esas son las opciones que tienen ustedes. Ustedes ya conocen este sistema. Para los que no, pues si pica el 1, ¿verdad? Pues solicita apoyo por una despensa. Si el 2, conocer las formas que va a visitar esta semana y el 3, y si solicita usted algún tipo de apoyo en su colonia o sugerir una colonia. Muchas gracias. Este es el reporte de contingencia alimenticia. Nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Vamos a seguirlo de muy, muy cercas para buscar a ver si le podemos llegar a 30 mil despensas diarias. Ahora le paso el micrófono aquí, la voz, al doctor Pérez Rico, secretario de Salud, para que nos dé el reporte del día de ayer. Adelante, doctor. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. En Baja California nos cuidamos todos. Este es el reporte del 8 de mayo de 2020 por el virus en nuestro territorio. Estamos desde el mundo aquí a nuestro estado. 3.6 millones de casos confirmados a nivel mundial. De esos 31%, 1.1 millones en los últimos 14 días que están desplotados de esta forma. Con forma importante, 580 mil en el continente americano, 380 mil en el continente europeo. En los últimos 14 días, para una letalidad de 6.6% global de los casos confirmados. En las últimas 24 horas, el continente americano con 35 mil casos nuevos, el continente europeo con 32 mil. Aquí ya vemos cómo sobrepasó el continente americano el número de casos en los últimos 14 días y ya el epicentro de esta pandemia formalmente ya está en el continente americano. Pasamos a la que sigue. Esto lo vemos más sustrado aquí. Las barras en rojo significa el número total de casos acumulados. Las grises es el número de casos en los últimos 14 días. Y la línea amarilla es este porcentaje en relación al número total, que es este 1.4, 31%. El 24 de abril estaba en 42%. Ahora, el día de ayer, 31%. Este número va disminuyendo gradualmente. Esto que significa que la pandemia se está acabando en el mundo. Y a medida que vaya disminuyendo este número, los últimos 14 días, pues más pacientes van a estar recuperados. ¿Va que sigue? Así es como estamos en nuestro territorio, 29.616 casos confirmados acumulados. Tres estados con más de mil casos. Obviamente es Baja California, Sinaloa, un estado del sur. Dos estados con más de 3.000 casos. O entidades federativas, lo que es el Estado de México y la Ciudad de México. Como podemos ver, cada vez es el país más con color intenso. La pandemia está ganando su curva ascendente en la gran mayoría de los estados. Vamos a ver por los estados que estamos con esta curva ascendente. Una curva epidémica. Y actualmente estamos en esa curva de aceleración. ¿La que sigue, por favor? Es un resumen de qué está pasando en el país. 29.600 confirmados acumulados. 7.800 confirmados activos. Y este número, como ustedes pueden ir viendo, va incrementando día tras día. A medida que más estados empiecen a tener más dispersión activa. Se empiezan a confirmar casos en los últimos 14 días que engloba este grupo. 18.000 casos sospechosos. 2.960 mil defunciones. 61.000 negativos. Y 117.000 personas estudiadas en el territorio mexicano. Dos no lo que sigue. Esta es la curva epidémica de México. Como ya tenemos 29.616 casos confirmados acumulados. 1.982 casos nuevos de un día para otro. Un incremento de 7.2%. Estos son los casos acumulados a través del tiempo. Estos son los casos diarios. ¿Aquí sigue? Así es como estamos en el territorio de Baja California. Ya tenemos 2.220 casos confirmados acumulados. 84 casos nuevos de un día para otro. Así es como estamos en el territorio desde que comenzó nuestra pandemia de casos confirmados por laboratorio que fue el 17 de marzo al día del año. Pasamos a la que sigue. Esta es una curva de casos sospechosos confirmados por fecha de inicio de síntomas. Los noces son los casos confirmados por laboratorio PCR COVID. Los casos sospechosos grises con estas barras que se ilustran en coloración distinta. Desde que inició nuestra pandemia en este territorio hasta la fecha de ayer. Cómo están los casos confirmados. Cómo están los casos sospechosos. Recordando que el día crítico para nosotros fue el 20 de abril. Este es nuestro punto de referencia con el número de casos sospechosos en su mayor volumen. Y lo que queremos es ver cómo se está comportando aquí. Si vamos a seguir subiendo, haciendo distanciamiento sano, remordándonos nuestra casa, protegiendo a los grupos vulnerables. O vamos a descender qué es lo que se quiere que pase en el estado de Baja California. 2.227 casos confirmados. ¿Cómo se pone esto en nuestro territorio en comparación con México? 2.227 positivos en tercer lugar en nivel de estados. En segundo lugar en nivel de infunciones con 340 muertes de infunciones. 4.548 total de muestras tomadas, laboratorio de pesos. De esos 2.200 son confirmados. 1.700 son descartados. 1.700 pasamos pendientes. Pasamos a la que sigue. Total de casos negativos. 1.751. 570 sospechosos. 2.227 confirmados. 340 defunciones confirmados. 2.858. Ensenada 75. De cárter 112. Rosalito 30. Sanquitín 16. Y de las 340 defunciones que van a 226. 2.755. Ensenada 12. De cárter 13. Rosalito 30. Sanquitín 11. En estas defunciones tenemos 4 defunciones pendientes por confirmar. Están subidas a nuestro sistema SISBER. Estamos corroborándolas. En el momento que estén corroboradas. Vamos a agregar esto por su información del día de ayer para hoy. Pero queremos estar seguros que la muerte que se registró en nuestra plataforma federal sea una muerte específica por COVID y no una muerte asociada a COVID. En relación a las instituciones, ¿cómo estamos? Secretaría de Salud con 995. Casos sospechosos en la Secretaría de Salud 135. Comentarles que los casos sospechosos han estado aumentando porque las clínicas de fiebre en todos los municipios ya están funcionales y están muestreando. En el Instituto Mexicano del Seguro Social con 1.095 confirmados. 413 sospechosos de los cuales 311 ya están aquí en el Estado. Estos 311 van a salir 100 muestras el día de hoy por la mañana. Pues que harían 210 muestras pendientes de revisar y reportar. Esperando que en los siguientes días se regularice el servicio del laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social con apoyo de la Secretaría de Salud. Y hacen unos números muy similares de nosotros. Prácticamente los del día anterior para reportarse el día anterior. Vamos a ver que sí. Estos son casos confirmados por grupos de talleres. Continuamos con el grupo de talleres de lo que es la clase trabajadora más castigada. Ahora 45, 49, 550 casos confirmados. Es el grupo de talleres que confía esta lista. Recordar que los niños y los adultos, los jóvenes, están bastante respetados. Y desafortunadamente las detenciones que hemos tenido en sus grupos de talleres siempre son asociados a ciertas comorbilidades congénitas, sedentarias o de inmunotipresión severa en los grupos más vulnerables. La clase trabajadora cumple el patrón de diabético obeso y hipertenso. Y esos son los que desafortunadamente pierden la batalla. Y otro grupo que también está muy comprometido es el arriba de 65 años con 213 casos confirmados en este sector. 85% son ambulatorios, 15% son hospitalizados. Pasamos a la que sigue. Estas tres comorbilidades y protección de diabetes y obesidad están presentes en proporción del 18, 23 y 17% de los pacientes que han sido confirmados en los de 2225. Estos son los pacientes sospechosos por laboratorios en su totalidad. Recordemos nada más un asunto crítico en que abril se hace 97 casos sospechosos en ese día. Y así es como se ha estado comportando. De continuar con los distanciamientos sociales, de continuar a no salir a hacer actividades no esenciales. Tendremos a bajar, de salir, de descansar, de relajar la guardia, de no quedarnos en casa. Vamos a subir porque estamos en el pico máximo de transmisión de infección por COVID-19. O sea que sigue. Estos son los últimos 14 días. Nosotros ya le dan la referencia a viernes de abril. Los últimos 14 días como está comportado siguen entre 120 y 130 por día en estos 5 días críticos. Y eso es lo que se les da bien. Quédense en su casa. Ahorita es cuando más actividad viral existe en el territorio de Baja California. Sigue, por favor. Esta es desafortunadamente de las personas que han perdido la guerra contra el COVID-19. Este grupo más tomado en este sentido está arriba de 65 años, con ciertos 3 casos ya confirmados. Y estos 4 grupos de transmisión, de 45, 49, a 60, 64, con un promedio de 42 muertes por cada grupo portario. 63% son hombres, 37% son mujeres. Pasamos a la que sigue. El promedio de muertes desde que inició la pandemia hasta el día de ayer es 5.6 muertes, perdón, 5.6 muertes por día en lo que va a dar la pandemia en nuestro territorio. Pasamos a la que sigue. ¿Cuántos se han recuperado? 391 pacientes se han recuperado del COVID-19 en el territorio de Baja California. 204 son hombres, 187 son mujeres, 175 en el Cádiz, 198 en Tijuana, 13 en la Cádiz, 4 en la Naciónada, 1 en Rosalito, de 39 años de edad. Es el promedio de los pacientes recuperados. 52% son hombres, 48% son mujeres. Sigue. ¿Cómo estamos en relación a las instituciones? Secretaría de Salud con cerca de 60% de ocupación hospitalaria, 46% en Ensenada, 76% en el Hospital de Tijuana, 52% en el Hospital de Mexicano, con un total de 53 ventiladores disponibles, 7 en Ensenada, 26 en Tijuana, 20 en Mexicano. Pasamos a la que sigue. Instituto Mexicano de Seguridad, 68% ocupación hospitalaria, 30% en Ensenada, 62% en Ensenada, 74% en Tijuana, y especialmente en el HPR1, 68% en Ensenada, 15 ventiladores disponibles, 4 en Sanquichín, 3 en Ensenada, 4 en Tijuana, en el HPR1, y 3 en el Hospital de Mexicano, en el Hospital de Mexicano. Las unidades auxiliares o los institutos auxiliares a los que nos permiten librar y pelear guerra contra el COVID a todas las instituciones que estamos viendo pacientes, que es la Secretaría de Salud y el Seguro Social. En este Cali y en este, el ISTE, el ISTE con un 38% de ocupación hospitalaria, en este Cali con casi 60% de ocupación hospitalaria, 3 unidades hospitalarias de cada uno en el estado. Pasamos a la que sigue, continuamos con la jornada nacionalista en la distancia, se extiende hasta el 30 de mayo, es muy importante que ahorita, en las épocas críticas donde mayor contacto existe, de mayor carga viral, está en nuestro territorio, específicamente en la Ciudad de Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, nos mantengamos resguardados en nuestra casa, es muy importante proteger a nuestra familia, no salgamos a hacernos actividades esenciales, que tengamos que ir a trabajar, vamos a trabajar, pero el resto que estamos resguardados, cuidémonos, cuidemos a los grupos vulnerables, con embarazadas, hipertensos diabéticos y adultos mayores de 60 años. Por otro lado, la que sigue, esta es la única vacuna que tenemos efectiva, el distanciamiento social. Si usted está conviviendo con su familia y quiere salir, salgan en grupo, y no se acerquen a otras personas, transiten en grupo como familia, pero no se asocien ahorita, porque es cuando más carga viral y proceso infeccioso existe en el territorio de Baja California. Es muy importante aquí no hacerle casos a rumores falsos, ni información falsa, estas son las páginas oficiales, aquí ponemos toda la información relacionada con el coronavirus, Baja California, Baja California, Baja California, Baja California, gobierno y Secretaría de Estado. Nos vamos a la que sigue, esta es nuestra página, aquí está el link, nos vamos a la que sigue, si hay algún síntoma, me escriben sus datos, nosotros nos comunicamos con ustedes, nos vamos a la que sigue, si hay alguna duda en relación a la sintomatología, qué hacemos, siendo ansiosos, COVID-19, teniendo problemas familiares por el coronavirus, y que me estoy quedando mucho tiempo en mi casa, ya más de 911 hay un grupo de médicos y psicólogos que nos pueden llegar a transitar sobre este periodo, y esto es muy importante, si usted recorrega seis semanas y ya te sientes con mucha ansiedad, no aflojemos ahorita porque nos queda muy poquito para ya transitar sobre este tipo de curva epidémica máxima. Seguimos con la contratación de personal, médicos y enfermeras, estamos contratando en todo el estado, y insiste, este CARI Secretaría de Salud, para su proceso comunícate al 686-589-5800, ante médicos y enfermeras, estamos buscando una búsqueda activa contra personas que quieran liberar batalla contra el COVID, y en este caso, lo bajan el cone, y bajan el cone en nuestro diagnóstico. Doctor, Karina Arce dice, qué se puede hacer para los que ya les vieron de alta que tuvieron, para que no contraigan otra vez el virus. Mira, pues Karina, el escenario que tenemos ahorita, que si ya tuviste COVID-19, diagnosticado por una pesa de enfermedad de mRNA, tú vas a presentar tres cosas, tres variantes de la enfermedad leve, que va a presentar el 80% de las personas, el 15% va a presentar la enfermedad morada, en cual vas a estar hospitalizada, y el 5% va a presentar la enfermedad severa, que es la que está en unidad de pruebas intensivas, ese es el 100% de los pacientes que van a infectar. Todos los pacientes que presenten estas enfermedades, y ganen la batalla contra el COVID, van a recuperarse, van a empezar a recuperarse, para un paciente que está por fuera, que tuvo la sintomatología leve, a partir del último día que tenga síntomas, se deja con las 14 días, y en ese momento en adelante, tú ya se considera una persona recuperada, y ya puedes salir, transitar por la calle, teniendo todas las recomendaciones, porque estamos en un periodo de convalecencia, todas las precauciones que estamos en un periodo de convalecencia, cuando terminamos, o acabamos de librar una batalla con cualquier enfermedad, nuestro cuerpo no está lógico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que se asume, es que una vez que tú te recuperas del COVID, tu cuerpo generó anticuerpos, esos anticuerpos pueden estar presentes en los días 14 a 21, y esos anticuerpos son los que te van a infectar para no volver a contraer esta enfermedad. ¿Vas a quedar inmune de tu vida contra el COVID-19? No, esos anticuerpos duran un periodo, por eso precisamente son los periodos de vacunación, por eso tenemos que reposar, por ejemplo, para el HIV-191, el periodo de vacunación es una vez al año, cuando tomamos una vacuna, el cuerpo genera anticuerpos, para precisamente tener una batalla que no tengas tanta probabilidad de infectar, lo mismo pasa cuando nos enfermamos, con el cuerpo de coronavirus, nos enfermamos, nuestro cuerpo lidera la batalla, crea anticuerpos, y esos anticuerpos duran un año anterior. Entonces, este año tuviste coronavirus, el siguiente año no lo puede ayudar. Muy bien, gracias doctor. Bueno, y una recomendación, porque ha habido muchos comentarios sobre el 10 de mayo, que hoy en la mañana, señor presidente, que abordó ese tema, y la petición es, si tenemos mucho a nuestra mamacita, no hay que ir a darle el abrazo, hay que mandarle... Muchos besos. ...pero esperarse, para que no exista una posible transmisión del virus, si es que acaso ustedes lo tienen y no saben que lo tienen. Pero el problema, acuérdense, como dice el doctor, de esta epidemia, es que pueden tenerlos sin tener ningún síntoma. Entonces, lo mejor es mantenernos alejados cuando uno se cedía. Y la otra petición es sobre los panteones. Vamos a pedirle al presidente municipal, porque está en la jurisdicción del municipio, que los mantenga cerrados. Es muy importante, porque ahí hay tremendas aglomeraciones, sabemos que los que se nos han adelantado, y que queremos mucho, y queremos ir a visitarlos. Pero, particularmente en el caso del Día de la Madre, pero nos vamos a hacer daño si lo hacemos. Nuestra recomendación, como gobernadores, a presidentes municipales, que mantengan cerrados y que avisen a la comunidad que los panteones van a estar cerrados ese día. Porque estamos en la época más crítica, estamos en el momento más crítico de la epidemia. Debemos de cuidarnos. Si no, se pierde el control, y va a ser peor, una de las mejores situaciones que vamos a tener en todo lo que es la pandemia. Si en el momento que estamos a punto de mesetear, porque nos relajamos, es cuando podemos tener problemas. ¿Estás de acuerdo doctor? Me la comento doctor. Ok, perfecto doctor. Muchas gracias, y mañana nos vemos un poquito más tarde, porque les doy chance a los fines de semana, que se levanten un poquito más tarde, el doctor, o que por si no duermen. Entonces, este, pase amor, y nos vemos mañana, como a las 10 de la mañana. Pues ahí está el gobernador. Yo tenía una pregunta para el gobernador, y se la vengo haciendo, uy, desde hace, desde hace bastante tiempo. si la movilidad es tan importante para evitar, para evitar el contagio, porque hasta ahorita, hasta hoy, no han cerrado las garitas internacionales de Tijuana, Tecate y Mexicali. Insistimos, nosotros hemos estado desde hace dos meses, dale que dale, que dale, que dale, pidiendo, pidiendo que se cierren las garitas. No es posible que mientras nosotros estemos en casa, otras personas estén circulando, todos los días de ida y vuelta a Estados Unidos, sobre todo en las garitas más importantes, como son las de Tijuana y las de Mexicali, que es donde tienen el mayor número de contagio. Y en Tecate también, vemos que en Tecate hay más, hay más casos de muerte, que en Ensenada y que en Rosarito. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Pues seguramente una de las cosas principales, a la que hay más mortandad en Tecate, por ejemplo, es que Ensenada y Rosarito, no tienen esa movilidad, que tiene Tijuana y Mexicali y Tecate. Yo no sé hasta cuándo, hasta cuándo, como que le sacan la vuelta, no se oye, no se oye, y el gobierno pues, se hace de la vista gorda, y no quiere, no quiere tomar en cuenta esta petición, que ya le hicimos por todos los medios, y pues esperamos que tarde o temprano se llegue a tomar esa determinación. Esta última semana que queda, que van a ser los picos más altos, pues esperamos, esperamos que el gobierno tome la determinación, y vamos a darle una repasadita por aquí, a ver aquí encontré a algunos de los periódicos, que están circulando, pues a nivel local, y a nivel nacional, aquí tenemos un periódico, que es, a ver, a ver, muévenle por ahí Chicarcas, muévenle, este es el periódico Milenio, dos mil veinte, vamos a ver si estamos ahí, estamos sincronizados ahí, con Milenio, y que es lo que trae Milenio en la portada, ah, pues precisamente aquí, aquí nos trae una, una nota, en la cual dice, que ya hay, un fuerte, un fuerte comprador, para el avión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ya existe ahí, miren, si quiere llevarse un avionazo como este, pues ya parece que ya hay un nuevo comprador, pues en fin, seguramente va a ser el hijo de Barlet, del que va a hacer una apuesta ahí, para comprar el avión presidencial, pues también le ha ido, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que seguramente, pues uno de los postores, más fuertes, pues debería ser, el hijo de Manuel, de Manuel Barlet, Leon Barlet, ahí está, miren el avioncito, que probablemente se vaya a comprar este señor, pues con lo que ha acumulado, y con lo que tiene Papi, pues seguramente, seguramente, ya habrá un buen, un buen comprador, para el avión presidencial, bueno, pues vámonos otra nota por aquí, dice que el Cicuán Casino, ya está preparado para reabrir sus puertas, sus puertas próximamente, aquellos que les guste el juego, y que trabajan en el Cicuán, pues ya próximamente van, van a abrir el Cicuán, hay grandes premios ahí, y pues, a ver, a ver este, eso lo está publicando, el periódico, el imparcial, vamos a ver que más hay por aquí, hay otra nota, a ver, vámonos, adelante, esa nota la trae, quien trae esta nota, a ver, vamos a ver, si viene aquí, el nombre de el periódico, que la trae, parece que es, el periódico del Universal, es el diario Universal, el que trae, esta notita, y que dice que, que ya van, dos mil, novecientos sesenta y un muertos, por COVID, en México, hasta, y hay, veintinueve mil, seiscientos dieciséis, contagiados, eso es, lo que trae, el Universal, en su nota principal, y aquí vamos a ver, un videito, a ver, rápidamente, pueden ver los chicarcas, es, la cantidad de casos, que se han confirmado, por laboratorio, a COVID-19, es decir, han sido positivos, a SARS-CoV-2, sin embargo, importante mencionar, aquí vienen las muertes, miren, dos mil, novecientos sesenta y un, pues eso es lo que hay, en el Universal, lo complementamos, con lo que dijo, el gobernador, y ahora, vámonos acá, a otra nota, que trae, el periódico, este es el periódico, Echos de Rosarito, allá dice, que recibe de Cruz Roja, donativos, para, de empresas, y ciudadanos, la Cruz Roja de Rosarito, allá en Rosarito, pues está siendo, captando donativos, de las empresas, de los empresarios, que se preocupan, por su ciudad, y pues, por, y de los ciudadanos, también, que están cooperando, con esta, benemérica institución, pues un muy buen ejemplo, para que, en todos los municipios, de Baja California, y de México, se pudiera hacer, algo similar, con la Cruz Roja, que siempre, siempre está, ahí, alerta, para ayudarnos, en cualquier, tipo de emergencia, bueno, vamos a ver, que otro periódico, tenemos por ahí, ese es el periódico, Reforma, que el día de ayer, sacó a Barbosa, y ahora tiene, aquí, a este, a, detectan, dos, dos, dos laboratorios, que hacen pruebas, sin aval, dos laboratorios, que hacen pruebas, sin aval, se refiere, a las pruebas, de coronavirus, pues sí, no tienen aval, pero pues si la realizan, pues no sabemos, hasta qué punto, sea, sea, este, positivo, o negativo, si están haciendo fraude, si están enriqueciendo, cuánto están cobrados, pues ahí, chequen la nota, en el Reforma, para que se dé idea, esta, es una nota, que la trae, nuestra amiga, de punto y aparte, Gaby Peña, aquí dice, que bebé, de un mes, fallece, por coronavirus, en Baja California, pues aquí, aquí viene la nota, en el periódico, punto y aparte, bebé, de un mes, muere, en, por COVID, en Baja, en Baja California, no aguantó, los anticuerpos, no fueron necesarios, el periódico online, pues, aquí sigue, informando, para todos, eh, en Tecate, Tijuana, en Senada, Rosarito, ahí, ahí, vamos a ver que tiene, por acá, por, pues tiene varias notas, ahí, chequenlo a usted, vamos a irnos ahora, a otro periódico, el periódico, de, este es el periódico, que, estamos checando, aquí, este es el de, de quien es este, este es de, de Germán Ramos, es el periódico Radar, y aquí trae la nota, de que, dice que, denuncian, a, posibles, contagios, con COVID, 19, en, Electra, la tienda de, de, Ricardo Salinas Pliego, acá, en la ciudad de Tecate, Baja California, está denunciada, por, posibles contagios, de coronavirus, es la nota, que trae, radar, aquí, en Tecate, Baja California, vamos a ver, que otra nota, hay por acá, esta, nota de quien es, este es del periódico, de Tecate, aquí tenemos, pues la actualización, la actualización, acerca de los cursos, que estamos dando, para las micro, pequeñas, y medianas empresas, y pues aquí, una distinguida foto, de Gatell, que se enojó, con los periodistas, toda la información, que hemos venido dando, aquí la estamos, actualizando, en el periódico, en el periódico, de Tecate, visite la página, y entérese, de cómo está la situación, en Baja California, y en el mundo, aquí tenemos, otra página, vamos a ver, cuál es esta, esta, es, es del Heraldo de México, si más no, así es, es el Heraldo, y aquí, está la nota, de la posible renuncia, de Andrés, piden renuncia, de Andrés Manuel López Obrador, con 400 mil firmas, ya van 400 mil firmas, y lo acusan, entre otras cosas, de, enfermedades mentales, bueno, pues ahí está, ahí está la nota, que le habíamos pasado nosotros, al principio, este, le está publicando el Heraldo, que ya van 400 mil firmas, las que están, consiguiendo, para la renuncia, de Andrés Manuel López Obrador, que le piden su renuncia, vamos a ver, si hay algún video, por aquí, no, no hay, no hay, no hay, pues así está la situación, eso, es lo que tenemos, para todos ustedes, en el periódico, online, el periódico de Tecate, en Jorge Horta Noticias, el día de hoy, pues estamos, estamos, eh, transmitiendo, para ustedes, en vivo, y pues les traemos, las noticias, que están pasando, actualmente, recordándoles, que, pues el día de hoy, es viernes, viernes 8 de mayo, y pues, ya como dijo, el gobernador, los pantiones, van a estar cerrados, eso le corresponde, a los municipios, y pues, por lo que se les pide, que no, que no hagan aglomeraciones, ni vayan a insistir, en ir al, al, a los pantiones, pues el día de las madres, eh, se celebrará, pues, posteriormente, hay que tener, hay que orar por nuestras madres, las que estén fallecidas, y los que tenemos el privilegio, de aún tener a nuestras madres vivos, pues, miles de besos, hay que mandarles, a nuestras mamás, que sean muy felices, gracias, por, por habernos dado la vida, y todo el amor, y todo el cariño, nosotros, estamos aquí, transmitiendo para ustedes, en Jorge Horta Noticias, no nos queda más, que despedirnos, el día de hoy, sea tremendamente, rabiosamente feliz, y pues, esta transmisión, la vamos a pasar también, a través de nuestra página, de YouTube, esperemos, eh, muy pronto, ya estar sincronizados, al momento, con ambas páginas, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, informo para ustedes, su amigo, Jorge Horta Muñoz, que Dios los bendiga, abur, abur...